Hola, bienvenidos a Android 5x1. No pensaréis que me había olvidado de los tops. Está siendo un mes, para qué negarlo, harto complicado en todos los sentidos. Pero seguimos hacia adelante con más fuerza que nunca. En este caso, os traigo un recopilatorio con 5 adictivos juegos que seguramente te resulten muy interesantes. Vamos con la intro y comenzamos. Tom of the Mask Comenzamos con Tom of the Mask. Este sencillo juego se caracteriza por sus gráficos ochenteros de la época de los 8 bits, aunque hay que reconocer el trabajo en el aspecto de la banda sonora, las animaciones y la curva de aprendizaje, que está bastante bien medida. El objetivo es recoger cuantas más esferas y estrellas mejor. La manera de hacerlo es mediante gestos en pantalla. Arriba o abajo, también a izquierda y derecha. Los primeros niveles no ofrecen, como os digo, mucha dificultad y como siempre sirven para hacerse un poco con la mecánica del juego. Pero ya veréis lo infernal que se vuelve más adelante. Lo podéis encontrar de forma gratuita y tenéis este y todos los enlaces, como siempre, en la descripción. ¡Continuamos! Un pueblo inventado en medio de la nada Una muerte misteriosa Una fábrica de la cual depende buena parte del pueblo y cuya dueña muere en extrañas circunstancias Con un argumento sólido, Siberia, este clásico, regresa ahora a dispositivos móviles y nos ofrece algo que se ve muy muy poco en Android Aventuras gráficas Es decir, gráficos prerenderizados de muy buena calidad, pero una mecánica que o te gusta o la odias a muerte Tendrás que resolver, entre otras cosas, puzzles, a veces, la verdad, realmente complejos, muy complicados Piezas, llaves y demás que te ayuden a avanzar en la trama, una trama muy interesante, ya os lo aseguro Os advierto que tenéis que ser muy, pero que muy pacientes, abrir bien los ojos y no descartar nada antes de tiempo Como os digo, el argumento de por sí es muy atractivo y se va desgranando poco a poco Pero, quién sabe, a lo mejor nada es lo que parece Un cactus y una comba o goma de saltar ¿Puede haber algo más random? Pues sí, en Jump Doppel tendrás que hacer que este cactus salte, salte y salte una vez más La velocidad de la comba será cada vez más y más rápida Pero atención, que al principio no me di cuenta Aunque te corte, cabe la posibilidad de que puedas seguir saltando El secreto, ya os lo digo, es apurar el salto al máximo para mantener el equilibrio Porque saltar tumbado, si también se puede, es algo más complicado Y aumenta la dificultad, mientras que si estás de pie, podrás alcanzar unos puntajes más altos Mi récord es de unos 18 puntos, lo sé, no es mucho, pero ¿vas a poder superarme pronto? Déjame en los comentarios la puntuación que has obtenido Supongo que sabréis lo que es una alpaca, una llama, un animal típico de zonas elevadas de Sudamérica ¿Y qué hacen las alpacas? Pues que nos muramos de amor con sus crías y escupir Sí, sí, escupir Y escupiendo, elevando, bajando nuestro cuello es como Alpacalipse El nombre, yo me declaro fan del nombre Alpacalipse Te va a enganchar Se vuelve muy adictivo mientras intentas superar tu puntuación Obviamente, conforme avances en el juego, más enemigos poblarán la pantalla Y más complicado será que no te alcance uno y se dé por terminada la partida Pero claro, yo confío en vosotros ¿Qué puntuación lograréis? A ver quién se lleva el título a mejor escupidor Y finalizamos con un juego más sencillo que ninguno y raro de narices He visto pasar por aquí juegos en el que el protagonista es un robot, una rana, una alpaca o un extraterrestre Pero, ¿habéis visto alguna vez a una furgoneta saltar? No digo en las películas de acción, ahí se ve de todo Pues en The Trip nos proponen ponernos en la piel, o bueno, más bien en la chapa De una furgoneta y mediante power-ups volar Subirnos a un gato mecánico, mientras recorremos todo el escenario Y mucho más para avanzar y sortear los diferentes obstáculos Mayoritariamente otros vehículos El secreto como casi siempre es apurar al máximo Y dejarse caer encima de ellos en unas acciones que desafían la ley de la gravedad Lo siento ciencia, la diversión manda Así que si te han gustado estos juegos y quieres más Ya sabes, dale al like, déjame tu opinión en los comentarios También algún jueguito que te gustaría ver próximamente Ya sabéis el nombre, no el enlace que si no, Youtube no publica el comentario Y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo Nos vemos en próximos vídeos, obviamente Aquí en Android 5x1 porque soy GuitaGafas Y prometo hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!